Bueno, estamos con Verónica Sánchez, jugadora del club baloncesto Alcáceres. Vero, lo primero, un placer verte aquí otro año más. Muchas gracias. Cuéntanos un poco, ¿cómo es que te has decidido a renovar por el Alcáceres otro año más? Bueno, el tema de tener la espirita clavada de otros años y realmente Cáceres debe y se merece estar en lo más alto. El año pasado fue un año muy duro de descenso y este año es la espirita, a ver si podemos llegar a jugar a una fase y ascender. Sería todo un sueño. ¿Cuál es, digamos, bueno primero, qué te parece el equipo de este año? Un equipo muy joven, un equipo con gente de la tierra y bueno, con ganas de trabajar, mucha ilusión, mucho compromiso. Y eso a fin y al cabo es lo que también a base de trabajo es lo que te lleva a la victoria, ¿no? Y bueno, no va a ser un año fácil, pero vamos a pelearlo. ¿Cuál es el punto fuerte de la plantilla? Punto fuerte, pues las ganas y la ilusión que tienen todas las compañeras del equipo. O sea, me quedaría con las ganas de, la ambición que tienen y las ganas de trabajar. ¿Y cómo se lleva lo de ser la más veterana del equipo? Bien, yo soy una más como ellas, ¿no? Entonces, bien, realmente no, a veces sí que tienes que poner un poco más de cabeza en pista, ¿no? Porque hay un poco de locura en ciertos momentos. Pero bueno, está bien, yo puedo suplir a lo mejor en eso y ellas a mí me pueden dar otras cosas, ¿no? Y eso es lo bonito del deporte. Y ya por último, ¿cuándo te podremos ver en quinto o cuarto para disfrutar de tu habilidad al cantar? Tu habilidad cantarina. ¡Ostras! Bueno, eso lo dijimos si ascendíamos, ¿no? Pues si nos manteníamos, ¿no? De categoría o algo así, ¿no fue? Pues entonces queda pendiente, ¿no? Queda pendiente, o sea, si este año, yo me comprometo este año, pero con alguna más del equipo, ¿eh? Sola no. Ha echado unos cantes ahí. Flamenco desde luego que no. Porque las palmas se me dan muy mal. ¿Te animas a decir alguna ya que estamos? ¿Alguna compañera para que te acompañe? Sí, claro, mira, Elena Corrales mismo. Bueno, pues esto queda grabado. Muchas gracias, Vera. A ti. Estamos con Clara Solé, nueva jugadora del club baloncesto de Alcáceres. Se anunció recientemente su nueva incorporación. Clara, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bien, estoy bien. Muy ilusionada con este equipo. Bueno, ¿por qué te has decidido a venir a Alcáceres? Bueno, me parecía una buena oportunidad. Somos un equipo joven, pero tenemos unas expectativas de poder subir a Liga 1 otra vez. Y bueno, tenemos que hacer mucho trabajo porque, como digo, somos jóvenes. Pero empieza esta semana, empieza ya. En tres días tenemos el primer partido. Esto es lo que pensamos ahora, paso a paso. Y a coger sensaciones, dónde estamos y dónde tenemos que llegar a estar. ¿Has estado unos cuantos años jugando fuera, en el extranjero? ¿Qué tal esa experiencia? Ah, súper bien. No lo cambiaría por nada el mundo. Cuatro años en Nueva York. Parece mucho, pero pasan rapidísimo. Ya hace de esto un año y medio. Y bueno, es otra historia también. Pero bueno, eso. Se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, creo recordar que habías fichado ya por Madeira a ver esta temporada y te decantaste al final por venir aquí a Cáceres. ¿A qué se debe? Bueno, mira, pasaron cosas y me surgió esto. Y como he dicho, me parecía una muy buena oportunidad para mí. Y creo que es lo que yo necesito. Y para el equipo también voy a hacer un buen matchup. No me sale ahora en español un fichaje. Y nada, y eso. Muy contenta de estar aquí. ¿Cómo ves a la plantilla, el resto de compañeras? Como he dicho antes, jóvenes. Somos jóvenes, pero bien. Veo bien. Con trabajo, siempre trabajo. Podremos llegar a hacer lo que queramos. Pero empezando ya. ¿Te marcas algún objetivo personal para esta campaña? No, la verdad es que siempre tenemos objetivos personales, está claro. Pero ayudar al máximo al equipo. Dar lo máximo de mí. Que puedo ayudar mucho y nada, eso. Más que nada, llevar al equipo donde queremos llegar. Esto es lo más importante. Muy bien, muchas gracias y mucha suerte en tu nueva aventura aquí en Cáceres. Gracias. Bueno, estamos con Mariona Martín, jugadora del Club Baloncestral Cáceres. Mariona, ¿por qué te decidiste a venir a Cáceres? Pues mira, ya había pensado hacer un cambio, ya que siempre había estado en el mismo club. Necesitaba también cambiar, intentar mejorar más y probar a ver cómo era esto de ir fuera. Y ellos se interesaron mucho en mí. Y mira, me hablaron bien del club. Entonces decidí hacer un cambio a ver cómo iba. ¿Y cómo te encuentras, cómo te sientes en estas semanas que llevas aquí en la ciudad? Pues mejor de lo que me pensaba. Al principio me costó adaptarme un poco, la ciudad nueva, todo nuevo, pero la verdad es que todo es súper bien. La mayoría somos nuevas, que eso también ayudaba a hacer más grupo y muy bien, la verdad. ¿Te marcas algún objetivo personal para esta temporada? Sí, personal. Sobre todo si he decidido hacer este cambio es para yo individualmente mejorar mucho, darme más a conocer, que me vea más gente. Y sobre todo el equipo que quieren subir. Y claro, eso para mí es otro aliciente, ¿no? Bueno, se dice que tanto tú como Elena podéis jugar de bases en el equipo. ¿Tú cómo te sientes más cómoda, jugando de uno o de dos? De uno. De uno. Yo siempre he sido uno. También he jugado de dos en equipos, pero más uno, porque me gusta más repartir el balón. Me siento más cómoda. Bueno, a tu compañera Vero le he preguntado antes cuál es el punto fuerte del equipo. Y a ti te voy a preguntar cuál es el punto débil. ¿Qué punto débil tiene el Club Banco Central Cáceres? Pues a lo mejor en estos momentos que no nos acabamos de conocer. Más adelante a lo mejor el cambio no, pero ahora mismo, eso, que no nos conocemos. El otro día defendimos muy mal por no comunicarnos, no… débil, no sé, veo eso. Tampoco sé ahora, no sé. ¿Y cómo llega la plantilla al primer partido de la competición? Bien, con el punto débil este, que no sabemos aún, pero bien, yo creo que si vamos con ganas y defendemos como debemos de defenderlas, que son buenas, pues a ver, bien, vamos a ver. Bueno, pues muy bien, muchas gracias Mariona y mucha suerte en esta temporada. Gracias. Estamos con Elena Corrales, jugadora del Club Banco Central Cáceres. Elena, lo primero, ¿qué tal? ¿Qué tal la pasada campaña en Liga Femenina? ¿Cómo te sentiste? Bueno, pues la pasada campaña, yo me sentí, la verdad que un poco, estaba un poquillo tocada, no jugaba, jugaba poco, pero bueno, yo viendo con mis compañeras no eran capaces de ganar partidos, lo daban todo y no salían las cosas, pues un poco entre decepción y tristeza, ¿no? Llegabas cada partido, llegabas a casa y decías, madre mía, si es que no han salido las cosas como nosotros nos pensábamos y no era porque no entrenásemos ni bien ni esas cosas. Lo que pasa es que, bueno, hubo ciertas cosas que nos influyeron para mal y dio la casualidad, porque el equipo teníamos de sobra, pero dio la casualidad de que no pudimos entrar arriba y bueno, nuestro objetivo era permanecer y al final, pues estuvimos en puestos de descenso. Cuando te llamó el club en verano para contar contigo esta temporada, ¿cómo te sentiste? Ah, yo genial, yo esperaba, bueno, tenía ya un poco la esperanza de que sí, de que contaran conmigo, de que siguieran conmigo y yo encantada, claro. Yo esperando a que llegasen ya para entrenar los entrenamientos, mis compañeras nuevas, que este año estamos prácticamente todas nuevas, son un equipo súper joven y nos llevamos súper bien y nada, súper contentas. Yo me lo paso súper bien con mis compañeras. ¿Hay buen rollo dentro del equipo? Mucho, mucho. Yo me río mucho, somos muy simpáticas, hacemos muchas bromas, nos reímos entre nosotras, sí, está súper bien. Bueno, ¿cuál es tu objetivo para esta temporada? ¿Tu objetivo personal? ¿Mi objetivo personal? Bueno, pues seguir mejorando, aunque parezca que no, año tras año he mejorado muchísimo. Por eso juego con profesionales y ese es mi objetivo cada año, seguir mejorando, entrenando duro, defendiendo y bueno, aprovechar mis minutos, los minutos que me den y a tope, todos los años, como todos los años. ¿Y lo de ser capitana del Alcáceres supone mucha presión o no? Bueno, de momento no, tampoco he recogido dos trofeos y poco más, tampoco todavía no he tenido mucha presión, pero bueno, a lo mejor más adelante, si estamos ahí en fase y eso, pues da un poco más la cara. Bueno, me ha dicho antes tu compañera Vero Sánchez que esta temporada prometía venir a quinto o cuarto a cantar, porque ya lo prometió hace dos temporadas, de que si se conseguía el ascenso, pues podría venir a cantar el programa. Entonces me ha dicho que querría que alguna compañera suya le acompañase y yo le he preguntado y me ha dicho que serías tú. ¿Aceptas la propuesta o no? Yo la mato, pero yo acepto, pero depende de la canción y depende de todo. Vale, pues sí, acepto, 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 Vero, te mato. Confirmado entonces que te esperamos este año en quinto o cuarto, ¿no? Sí, sí, confirmado, confirmado. Bueno, pues muchas gracias Elena y mucha suerte a esta campaña. Vale, gracias.